Hola, soy Joan y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo restablecer los valores de fábrica y restablecer los valores de red de la Canon TS3450 y sucesivos. Lo primero que tenemos que hacer es encender la impresora y fijarnos en el botón de utilidades, que es este de aquí. Cada vez que le demos, veremos cómo se suma una unidad al número de aquí. Como vemos ahora está en el 1, tenemos que ir hasta el 10. Lo pulsamos 10 veces y cuando estemos en el número 10 le damos a cualquiera de estos dos botones, al negro o al de color. Le damos al negro y entonces la impresora ya empieza a hacer el reseteo de los valores de fábrica. Esto es útil, por ejemplo, para cuando surge algún error en la impresora o, por ejemplo, cuando tenemos que restablecer la configuración Wi-Fi porque nos hemos cambiado de proveedor, por ejemplo. Una vez vemos que ya no sale el simbolito de la antena, ya el Wi-Fi está restablecido y los valores también. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!